Te la pasas afirmando que no me tienes confianza Que por el recuerdo si andras borras me da chance Te la pasas escuchando con quien abrí lo querido No se lo reclamar, no se ha hecho contigo Te la pasas amargando, rechazando mi parabén Y yo, que llegamos al 14 de febrero Te la pasas anunciando que vas a ponerme un cuarto Dale que va a estar contigo, terminaré más barato Te la pasas anunciando que volverás con tu ex Y yo quiero que te largues aunque te quedan las tres Porque yo no es cuando tengo cita con mi nuevo amor Por supuesto que hablo en serio, aunque cambie mi color Te la pasas enojada porque quieres discutir Torturarme por un rato antes de irnos a dormir Aunque ya estás mal, la mamá me vas a pedir perdón Cuando te quita la mía vas a darme la razón Te la pasas con un bien sacudiendo tu nariz Y ahora voy argumentando que no haces tú feliz Como siempre disfrazada, pero yo tengo la razón Pero no se por qué ese choco tenga una satisfacción Te la pasas anunciando que volverás con tu ex Y yo quiero que te largues aunque te quedan las tres Porque yo no es cuando tengo cita con mi nuevo amor Por supuesto que hablo en serio, aunque cambie mi color No, yo no 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 no, no 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 noánh Que tanco y jeffek que Rosie Porque yo no, yo no, yo no no Que tanco con el cambiar de la noche Que tanco tanco y la sacar Que tanco con mi amor Que tanco con mi amor Que tancoz Ove eso es como siempre Que tanco con elño Que tanco con la doenja Que tanque que allí Exacto Y arriba La jupe' ¡Gracias!